Hola, yo soy Fer Arceo y estoy en Intimidad con Rosa Distrito. ¿Cómo se define Fer Arceo? ¡Qué buena pregunta! Se define una mujer apasionada, una mujer luchona, guerrera, muy sensible, demasiado sensible y tiene un carácter muy fuerte. Cuando se enoja, se enoja bien. Y sobre todo, amor y transparencia. ¿Cuál es la mejor manera de expresarme? Me hace feliz cantar porque es mi lenguaje, es mi mejor manera de expresarme y me hace feliz el simple hecho de estar viva. Las personas hipócritas. Me paro, tengo un niño de 5 años. Lo veo, obviamente, me preparo el desayuno, me siento a ver algo con él en la televisión, ponemos música, nos ponemos a bailar, de pronto voy al gimnasio, a veces hago ejercicio en casa y 24 o 7 literalmente estoy cantando. En la ducha, acostada en la cama, con mi hijo, etc. Así es un día cotidiano, entre más cosas, pero eso es lo que más resalta en un día cotidiano. Dios. Qué bonita pregunta y yo creo que si tuviera un superpoder sería crear una máquina del tiempo. No para regresar o vaya a cambiar algo de mi vida, más bien para revivir momentos muy felices y abrazar a quien ya no está por ser. Todo. Es darme vida, es mi terapia y es literalmente mi esencia, la música. La inspiración yo creo que llega en el momento que soy cuenta historias. Me gusta mucho esta parte de jugar ahora sí que con los altibajos o ahora sí cosas bonitas de mi vida, pero inspirarme en cosas verídicas y así poder transmitirlas en una canción. A la antigua. Literalmente me gusta que sean detallistas, me gusta que sean transparentes, no me gustan las mentiras, me gusta que siempre den la cara que tienen, no caretas. Vuelvo a repetir la hipocresía, ¿no? Y que sean ellos mismos, creo que es lo mismo, pero así me conquistan, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Una persona inteligente, una mujer inteligente. Me gusta. 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 En ese aspecto también soy muy coqueta, detallista. Me gusta dedicar canciones, cantándole a la persona y haciéndolo sentir especial. Significa mucha responsabilidad porque detrás de, a lo mejor una canción, un video que ustedes ven tres minutos, detrás de eso hay días y días, a lo mejor meses de trabajo para poder, por ejemplo, en este caso artista independiente, pagar las producciones, el video y un gran, gran, gran esfuerzo detrás de todo eso. Ha sido un proceso como todo, ¿no? Con sus altibajos. No puedo decir color de rosa porque no es color de rosa, pero ha sido una metamorfosis. Así la puedo describir. Ha sido un cambio bonito. Ambos géneros me encantan, pero ha sido bonito porque puedo plasmar mi esencia todavía más en la balada pop con un poco de air on me. Me encanta plasmarlo. Deseo transmitir amor, que también sientan, por ejemplo, hablando desde mis vivencias, contándoles una historia mía cantada, que sea de manera abstracta para que también las personas se identifiquen con ella a su lado. Pues ha sido una transición muy padre porque en el proceso me voy dando cuenta de cómo puede ser la esencia de operarse en un pop latino, en una balada pop, en una regional mexicana. Entonces está muy padre porque puedes ver ahora sí que la música, todo género es muy respetable y tiene su chiste. En la balada pop. Me implica mucho el reto de poder jugar. Me gusta mucho jugar con la voz al momento de estar cantando, hacer melismas. La balada pop me lo permite cantar a capricho. Entonces también variar de tono, un tono a lo mejor muy bajo a un tono muy agudo y eso me encanta. Pues es una canción sumamente especial porque precisamente ya ya han escuchado en plataformas digitales y el video oficial, pero se basó en una historia real. En marzo, hace 12 años, murió mi abuelo, que era como mi papá. Entonces habla de eso, de esa pérdida y también habla de justo una ruptura que fue en marzo, empezó en marzo y terminó en marzo. Entonces combinamos esas dos cosas, la ruptura y el duelo de la muerte de mi abuelo. Muy, como te digo, soy muy sensible, lloro casi de todo, pero la música ha sido un refugio precisamente para poder enfrentar estos duelos y salir más rápido. El hecho de plasmar, por ejemplo, en esta canción Marzo, el duelo que fue perder a mi abuelo, que fue uno de los más grandes amores de mi vida, en la música puedo sanar. Viene muchísima más música y por ahí unas colaboraciones. Todavía no puedo decir. No, no porque precisamente como es una pregunta tan abierta, no sé qué implicaría eso. Este, dábamos un ejemplo, ¿no? El matar. No, obviamente yo no haría eso por llegar como a la fama, por tener todo. Este, y, o hacer cosas que no van, o no quiero hacerlas, ¿no? Que no van con mi esencia. Creo que eso no me lo permitiría a mí. Mi gente hermosa, quiero invitarlos a que escuchen Marzo. En todas las plataformas digitales y vayan a ver el video oficial, porque es una canción llena de sentimientos y que espero que la adapten y que la hagan parte de su vida, de su historia. Y nada, síganme también en todas mis redes sociales. Estoy como Fer Arceo en todas y en TikTok me pueden encontrar como Fer Arceo Oficial. Muchas gracias a Rosa Distrito por el espacio. Me la pasé increíble y es una de mis entrevistas favoritas. Sin duda.